Tu nombre lo guardan mis labios Tus ojos, mi corazón Tus besos enamoraron los míos Tu risa enamoró mi canción Algún día tú estarás aquí conmigo De noche te busco en los sueños De mañana te busco en el sol En la arena caminando en los cerros En las calles te busco mi amor Algún día tú estarás aquí conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Dime que me abrazas, dímelo La luna, como así las estrellas Me recuerda tus ojos de amor Y tu mirada ha iluminado mi vida Yo sé que tú estarás aquí conmigo Yo sé que pronto caminaremos los dos Dímelo Y tú estarás aquí conmigo Yo sé que tú estarás aquí conmigo Y tú estarás aquí conmigo Estoy pensando en ¿Quieres jamás? Estoy pensando en ¿Quieres jamás? Estoy pensando en ¿Quieres jamás? Así pensé Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti